Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer de que tú y yo somos pasados Lo haces bien, yo soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves y vas feliz con otro al lado Olvídate de perdedor, repíteme que yo soy mejor Que no eres fiel, que soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador, imagínate que ya no existo yo Déjale saber que en este héroe fue el que perdió Sé que no te olvidas de mí, no te olvido de ti, aunque ya no me escribas No me digas que tú estás bien, soy el sueño tan fiel, aunque no me lo digas Que no te sientes como yo, y no te haces como yo Estoy seguro que tú vas a regresar No me vas a engañar, yo ocupo el lugar que no te puede llenar Tú solo dime lo que pido el padre Y si él se te va, tranquila que ya estaré Olvídate de ese perdedor, repíteme que yo soy mejor Que no eres fiel, que yo soy quien manda en tu corazón Olvídate de ese soñador, imagínate que ya no existo yo Déjale saber que en esta guerra él fue quien perdió Ya me enteré, que hay alguien nuevo acariciando tu piel Alcun idiota que quieres convencer, de que tú y yo somos pasado Lo haces que, yo soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me fui Y voy feliz con otro al lado Olvídate de ese perdedor, repíteme que yo soy mejor No eres fiel, que yo soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador, imagínate que ya no existo yo Déjale saber que en esta guerra él fue quien perdió Me dice que no me lo llevo Díselo rey, saca huele black 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 Díselo rey, saca huele black